En el marco de la modernización del sistema de pesaje de camiones en el sitio 10 de su margen de cochea, el consorcio de gestión del puerto de Quequén recibió las dos nuevas balanzas para proceder a la finalización de la obra civil y su respectiva instalación. El presidente del ente portuario, Arturo Rojas, aseguró que actualizar la infraestructura de pesaje y control no solo nos brindará mayor transparencia, sino que a su vez nos hará más eficaces y previsibles. Esta obra disminuye tiempos y mejora costos. Con un plazo de ejecución total de 60 días, los trabajos en proceso avanzado consisten en la demolición y retiro de la capa asfáltica, excavación necesaria para las fundaciones, provisión de suelo y nivelación del terreno, construcción de la platea, de hormigón, desarrollo de las rampas de acceso y egreso, edificación de la cabina de pesaje y tendido de red de agua y cloacas.